Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana en el área de ciencias naturales trabajaremos la orientación espacial. Específicamente iniciaremos por las relaciones espaciales. ¿Alguna vez han escuchado la palabra cerca, lejos, arriba, abajo? Estas palabras nos indican en dónde están ubicados los objetos o nosotros mismos dentro del espacio. Por eso es importante reconocerlas y saber cómo se utilizan. Recordemos que podemos encontrar palabras como arriba, abajo, cerca, lejos, derecha, izquierda, adelante y atrás. Son muchas más relaciones espaciales, incluso ustedes pueden conseguir más en su casa, pero por ahora solo manejaremos las básicas. Son las que utilizaremos acá en el salón. Así que no las olviden, sigamos practicando, hagamos la actividad que dejé a continuación y esta semana buscaremos objetos en distintas posiciones ubicados en el salón. ¡Los espero!